El consejero regional, representante de la provincia de Puerto Inca, manifestó que el informe de los primeros 100 días de Rubén Alba es totalmente superficial. ¿Por qué? Porque no rinde las expectativas que esperaba su provincia en la solución de diversos problemas que afronta la provincia de Puerto Inca en la región Huánuco. Yo lo que creo es que quizás el informe ha sido un tanto superficial. Quizás no se ha detallado provincia por provincia, pero lógicamente a nosotros los consejeros, las autoridades provinciales, nos compete lógicamente también hacer nuestro informe allá en cada una de nuestras provincias, informar a la población. Me parece que eso es importante, la información es importante. Pienso que el área de ordenamiento territorial es un área un tanto flaca, pero ya, bueno, desde hace dos semanas he visto que ya han empezado a haber algunos cambios, pero creo que no basta. El ordenamiento territorial tiene que ser un ente dinámico. ¿Cambios por parte de que el gobierno regional está haciendo? Un ente dinámico, personas que realmente ya tomen acciones. Por ejemplo, tenemos conocimiento, mi persona tiene conocimiento que la empresa Raura, por ejemplo, ¿no? Casi todas las minas están dentro del territorio de Huánuco. ¿Y cómo es posible que la mayor parte del canon vaya a los departamentos de Lima y Pascua? Entonces, algo está fallando. Lógicamente, y la responsabilidad me parece que es de ordenamiento territorial y lógicamente la dirección regional de energía y minas. Usted indicaba hace un momento de que el gobierno regional está atendiendo ciertas demandas en la provincia de Puerto Inca. ¿Qué es lo que le faltaría, o en este caso, qué es lo que falta priorizar para la provincia de Puerto Inca? Mira, le comento. En Puerto Inca tenemos todo tipo de obras. Tenemos obras fantasmas, tenemos obras que nunca han sido entregadas desde la época del señor Espinoza. Tenemos obras que han sido inauguradas antes de tiempo. Tenemos otro tipo de obras que ya están por culminarse. No quiero ser mezquinos, también hay de todo. Pero lógicamente, a algunas obras se le está dando continuidad. ¿Eso es lo que se busca realmente? Eso es en la provincia de Puerto Inca. Y con respecto a educación, en el tema de educación, las autoridades de la provincia de Puerto Inca ya han estado preocupadas desde el año pasado. La alcaldesa, la ingeniera Daisy Heine y José Bayos, desde el año pasado, ha venido movilizándose por la cobertura de plazas, porque ella dijo que ya este año ya no iba a cubrir las plazas. Entonces, los primeros días de este año, se han ido con el presidente, el ingeniero Rubén Alba Lima. Todos los alcaldes de la provincia de Puerto Inca se han reunido con el ministro de Educación y, lógicamente, han logrado el reconocimiento de que el Ministerio de Educación le adeuda a la provincia de Puerto Inca un millón seiscientos mil por la cobertura de plazas de docentes. Yo pienso también que esto es un trabajo de todos. Acá también los alcaldes, lógicamente, no tienen que estar esperanzados en la región, tienen que tocar también otras puertas. Yo entiendo que en estos momentos, y también creo que ustedes lo ven así, que se han licitado cerca de trescientas obras solo entre noviembre y diciembre. Entonces, prácticamente, nos han dejado casi con las arcas vacías. Pero yo pienso que, lógicamente, a partir de la mitad de este año ya tienen que ir, tienen que cambiar y, lógicamente, si habrá que hacer algunos cambios, yo pienso que tendrá que hacerlo el ingeniero Rubén Alba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!